Estoy midiendo una plantilla de cartón que hice de 7,5 x 6,5 pulgadas de ancho para utilizarla en este proyecto que es un proyecto monísimo y es algo que le va a venir muy bien para colgar en el family room o en la habitación de alguno de sus hijos para ayudarles a organizar sus lápices, su correspondencia, sus notas, porque es precisamente un organizador hecho con bolsillos de camisa de hombre entonces lo primero que usted va a hacer es empezar a recolectar camisas viejas de su esposo, de sus hijos, o a lo mejor se va a un rastro y la consigue por 2 o 3 pesos baratísima pero lo principal es que como estas que tenemos aquí sean de diferentes estampados puede ser un estampado de cuadritos, azules, amarillos, de rayas, en fin porque eso es lo que le va a dar alegría y contraste a este proyecto además de sus camisas va a necesitar aproximadamente una yarda y cuarto de tela de jean o tela de mezclilla que es con lo que usted va a hacer el fundón a donde va a coser los bolsillos va a necesitar también un palito como este para colgarlo y vamos a poner esto por aquí entonces va a cortarle los puños a las camisas y a cortarle los bolsillos que es un poquito lo más delicado y precisamente para eso es que yo estaba haciendo la plantilla así que déjenme decirle lo que necesitamos hacer para que esos bolsillos queden perfectos usted se va a hacer una plantilla más ancha que todos los bolsillos que tenga todas las camisas que hayas recolectado de manera que siempre le quede un borde ¿verdad? y va a poner esto justamente arriba de la camisa voy a sacar mi fundón de acá abajo porque ya estaba de lo más embullado iba a empezar por ahí a cortar y a lo mejor cortaba el fundón bueno, vamos a poner la plantilla y después que usted corte su plantilla quedándole el bolsillo lo más en el centro posible corta todas iguales vuelvo y repito no importa no importa después esto lo emparejamos no importa a qué distancia queda el bolsillo del borde de esta plantilla lo importante es que todas las plantillas tengan el mismo tamaño por fuera después que tenemos los bolsillos cortados y nos han quedado exactamente igual por fuera todos entonces es muy importante que doblemos los bordes hacia adentro los prendamos si queremos con unos alfileres y entonces los planchemos es muy importante el proceso de planchar esta pieza antes de comenzar a coserla hecho esto entonces ya están todos listos para poderse coser a el fundón que hicimos después que ya tenemos todos los bolsillos cortados y planchados entonces lo ponemos con alfileres atravesados en los bordes para coserlos y lo que yo hice fue cortar la pieza de mezclilla de manera que fíjense que la mía tiene como 22 pulgadas de largo por 27 pulgadas de ancho claro, yo tengo 6 bolsillos, usted puede hacer 9 bolsillos y dejarle el mismo 27 pulgadas de ancho pero darle más largo para que le quepan los otros bolsillos así que primero debe cortar los bolsillos si son 4, si son 6, si son 9 para entonces saber el espacio que va a necesitar en la tela de jean o mezclilla después de tener cerrado el fundón por la parte de abajo y por los costados le dejamos un exceso en la parte de arriba para poder doblarlo hacia adentro como una especie de ruedo y como ven ya yo lo planché bien acuérdense que la plancha es muy importante cuando uno va cosiendo ¿verdad? que ayuda a que las cosas queden más exactas ya tenemos nuestro fundón hecho ahora vamos con los puños y déjenme decirle lo que usted va a hacer usted va a zafar el puño y va a correrlo de manera que el botón le quede cosídolo a la mitad y le quede este sobrante, este excedente ¿verdad? y entonces ese es el que va a introducir dentro de su fundón para después irlo cosiendo lo más importante cuando usted ponga sus puños desde luego es que todos queden equidistantes y que también juegue un poquito con los colores de los mismos por ejemplo, si aquí en el centro tenemos el bolsillo que tiene este estampado pues tratamos de no ponerlo arriba sino de correrlo y ponerlo lo más lejos posible para que se vayan alternando los colores vamos a poner aquí entonces este amarillo vamos a poner aquí este de rayitas más o menos ¿verdad? no tiene que ser una cosa exacta, esto no es una ciencia y entonces lo que sí es importante ya después que usted los ponga y los mida ¿verdad? es que todos queden del mismo largo para cuando usted le vaya a atravesar el palo de madera todos queden iguales aquí yo tengo que los míos tienen 4 pulgadas y un cuarto pues todos deben medir 4 pulgadas y un cuarto así que ya después que están medidos simplemente los cogemos con alfileres y los vamos a poner ya fijos al fundón bien pues ya terminamos de cerrar el fundón con los puños y ahora solo nos queda colgarlo para que ya entonces lo puedan empezar a utilizar con el propósito que tiene que es mantener a la familia organizada y díganme que este organizador hecho con bolsillos de camisa no es una verdadera monería ahora sí que no hay excusa para no estar organizado 1 2 2 2 2 3 1 4 2